Bueno, lunes de pollo, nos vamos a Madrid, nos vamos con Tabata Molina, porque hoy el... Tabata, ¿cómo está usted? Muy bien, ciudadano. El Pollo Carvajal fue a tribunal, declaró, ¿qué pasó? ¿qué ocurrió? ¿Qué nos puede informar al respecto Tabata? Y gracias por atenderlo. Siempre la orden ciudadano. Pues lo último que se conoce sobre el caso del Pollo Carvajal es que aportó al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional documentos que comprobarían el financiamiento que el gobierno de Hugo Chávez hizo a la Fundación CEPS, que fue la fundación, no la organización, que le dio vida a Podemos, al partido político Podemos. Este financiamiento habría sido entregado o, digamos, dividido en varias cuotas que se pagaron desde 2003, 2004, desde 2004 hasta 2007 y luego desde 2009 hasta 2011, de acuerdo con los documentos que supuestamente entregó Carvajal a la Audiencia Nacional. Ahora, Podemos es un socio fundamental del gobierno, del presidente del gobierno, porque sin Podemos el gobierno cae inmediatamente. Sí, esa es la paradoja en este momento en España que, bueno, Pedro Sánchez se tuvo que aliar con este partido político para poder formar gobierno, para poder acceder al poder. Y, bueno, ya Podemos, ha sido un partido político que ha estado cuestionado durante los últimos años acá en España, ha sido investigado penalmente, solo que las causas han sido archivadas en un par de oportunidades porque no ha habido pruebas contundentes donde la justicia española, o por lo menos eso es lo que se ha dicho en el ámbito judicial, que no ha habido pruebas contundentes para sancionarlos o para ir directamente contra sus voceros o sus principales figuras. Pero lo que dicen los medios españoles es que en esta oportunidad estos documentos que aporta el pollo Carvajal serían los documentos originales o copias de estos documentos originales que, bueno, que tendrían algún tipo de peso porque está directamente firmado por Hugo Chávez con instrucción de ICEA, que en ese momento era el ministro, para que procedieran a hacer los pagos y esta alianza con Podemos, donde de hecho se hablan de que se acordaron entrevistas con canales como BTV y Telesur para hablar de esta asesoría que supuestamente iban a brindar los voceros de CEPS, de la organización CEPS, al gobierno venezolano como parte de, bueno, de la cooperación estratégica que Chávez buscaba acá en España. Ahora, aparece también vinculado PDVSA, papeles que presenta el pollo Carvajal. ¿Tiene usted algo? Sí. En, digamos, estos documentos hay que recordar, ciudadanos, que toda la causa contra el pollo Carvajal o todo lo que se está gestionando en este momento en España sobre el pollo Carvajal está bajo secreto. Digamos, las filtraciones que hay, hay diversos medios que filtran información, está el ABC y hay un par de medios digitales más que también hacen referencia, pero no se dan mayores detalles sobre estos financiamientos. Simplemente se dice que esta organización CEPS habría recibido algo así como 6.7 millones de dólares para cooperar de alguna manera con el gobierno venezolano. De hecho, se habla de la transformación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que me gustaría ahondar un poco más sobre qué tendría que aportar esta gente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y de los Movimientos Sociales de Izquierda y Movimientos Sociales Venezolanos. Entonces, digamos, no hay como mayor detalle, también se habla de la financiación sobre unos stands de la QP de Beza. Íbamos a montar o montó en Congreso Mundial de Petróleo que se iba a celebrar en Moscú, esto creo que fue en el año 2012, 2011 y en Madrid en el 2008. Entonces, digamos, hay supuestamente información de personas asociadas a estos partidos políticos que trabajaron de la mano con PDVSA para montar estos stands donde se hacía propaganda del gobierno venezolano, del gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, ha salido una de las personas mencionadas en estos documentos, supuestamente una señora de nombre Carolina Vestanza, que negó haber participado en cualquier tipo de gestión de este tipo con PDVSA y con el gobierno venezolano. Bueno, seguiremos hablando, Tabata, porque este rollo se empieza a complicar cada vez más nuevos personajes, nuevas figuras. Muchísimas gracias a Tabata Molina, periodista venezolana en Madrid. Bien. Un abrazo. Solamente me queda despedirlos, darles las gracias de habernos acompañado. Vaya a la página web si usted quiere estar informado. Cada día, cada hora, cada momento en Venezuela hay más informaciones. ¿Taconeo en la noticia? ¿Todavía existe? Y viene fuerte. Bien. Robert Pollo Frick, llévatelo. Este programa fue presentado por... Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!